En su momento, Hugo Moyano la combatía, decía que era altanera, decía que era soberbia, decía que no le gustaban los morochos, que Cristina en realidad pensaba solamente en ellas. Pero las cosas se han dado vuelta y ahora no solamente la intención de ganarle electoralmente a Mauricio Macri, sino además los une el espanto por ir detenidos, por ir presos. Entonces ahora Moyano dice que siempre y cuando sea Cristina la que pague, está dispuesto a tomar un café con ella. Hay gente que no quiere, no le gusta que lo ayuden. Uno es el presidente. Pero si Cristina me dice, negro, como dice ella, así me trata así. Si es negro, no, no, estas cosas. Negro, ¿por qué no tengo un café? Y bueno, si no lo tengo que pagar, yo sí voy. Bueno, seguramente que el café lo vamos a pagar nosotros, Moyano, no se preocupe. Los argentinos, los argentinos. Es tanta la grieta que se ha generado dentro del propio peronismo y de las divisiones que hay en dos o en tres sectores, básicamente, que tienen que ver con los que están más cerca o los que están más lejos de Cristina. Luis Barrenuevo, que es un poco el vocero de un acto que se va a organizar en Tucumán el 17 de octubre, fue demoledor. Dijo que Cristina era el demonio. Es el demonio. ¿Se acuerdan de Menem? Sí. Que era el demonio con la red de reelección. Esto es lo mismo. ¿Por qué Cristina es el demonio? Y porque tiene un porcentaje que es efímero para ganar una elección. Bueno, no es exactamente la palabra efímero, ¿no? Pero finito, tal vez ha querido decir. Pero más allá de eso, ¿cómo no me acuerdo de Menem? Me renuevo, si era el que usted defendía y que decía ser contra el cahuete de Menem. Eso me acuerdo perfectamente. Mire, lo más peligroso para la República son los fanáticos que por cuestiones ideológicas o dependencia económica no tienen más remedio que colgarse de la pollera de Cristina. Son los que apuestan a derrocar a Macri y de esa manera hacer borrón y cuenta nueva en todas las causas que hay en la justicia. Y de paso, aceleran su llegada nuevamente al poder. Claro que dicen que esta vez, si eso ocurre, van a ser mucho más duros en su autocrítica. Sacaron como conclusión que fueron demasiado débiles, que deberían haber expropiado los medios de comunicación críticos, que deberían haber encarcelado a los opositores una suerte de chavismo, mezcla de chavismo y pingüinismo, ¿no? Ahí en esos grupos militan Máximo Kirchner, que insisto, puede llegar a ser procesado porque acaba de ser llamado a declaración indagatoria, el capo de la Cámpora, todo su Estado Mayor, Ebe de Bonafini, Luis de Elía, los Moyano, el clan Moyano, como se lo llama, Sergio Palazzo, las dos CTA con Varadel de punta de lanza, y Juan Grabois, que es el mejor amigo del Papa, pero que además fue guardaespaldas, ideológico de Cristina, las dos últimas veces que la acompañó a tribunales. Sus explicaciones fueron muy claras. Ha dicho Grabois, la persecución a Cristina es vil y monstruosa. Macri es el administrador colonial del Fondo Monetario, y en los barrios los compañeros tienen a Cristina como única esperanza. Y si el pueblo se cansa y se revela, estaremos del lado del pueblo. Firmado Juan Grabois. No termina de quedar claro si es un diagnóstico, una lectura de la realidad o una expresión de deseo que el pueblo se canse y entre en rebelión. Es una síntesis ecuménica del pensamiento de Cristina. La gran pregunta es qué van a hacer los independientes, los intendentes de la provincia de Buenos Aires y los gobernadores. Mire, hay una clase de peronistas que son más responsables, son los peronistas que gobiernan, los que tienen que pagar sueldos, los que tienen que pagar las obras públicas todos los meses, y esos son un poco más prudentes, aunque cambiantes. La mayoría de los intendentes quiere llevar como candidato a gobernador a un par de ellos, como Martín Insaurralde. Pero dicen que la única persona taquillera que les puede ayudar a mejorar con los votos en sus distritos es Cristina. Muchos, muchos no la quieren. Pero dicen que si no tienen más remedios van a salir a decir, Cristina, conducción contra toda la traición, como siempre. Con los gobernadores pasa algo parecido, pero ellos tienen en muchos casos la posibilidad de desdoblar la fecha de las elecciones y hacerla otro día, otro que no sea el día de la elección presidencial. El caso más claro es el de Córdoba, del gobernador Schiaretti. Mire, en la foto de hoy, si hoy le sacamos una foto a las encuestas, podría ser reelecto como jefe del gobierno provincial. Más allá de que Macri, pero sobre todo María Eugenia Vidal, tiene una imagen positiva impresionante en Córdoba. Y la de Cristina está la imagen por el suelo. Siempre en Córdoba le fue mal al kirchnerismo. Tal vez tiene razón Perón y los gritos que se escuchan entre los peronistas no es por las peleas, sino porque como le ocurre a los gatos, se están reproduciendo. Hoy hablaba con Rodrigo Calegari, uno de mis productores, y decíamos, fíjese la terminología, gato usan para, empeyorativamente contra Mauricio Macri y para Perón, gatos eran los peronistas que se iban reproduciendo, ¿no? Cambia todo, cambia. Esta vez tengo mis dudas, ¿sabe por qué? Porque por ahora lo más probable es que Cristina sea candidata a presidenta con una gran parte del PJ detrás. Tal vez hay alguna otra opción en una boleta de matriz peronista, eso no se sabe. Pero la única posibilidad de que Cristina no sea candidata es que ella no quiera. Lo expliqué alguna vez, creo que el programa ha pasado, pero vale la pena recordarlo. Para que Cristina tenga una condena definitiva y no pueda ser candidata, y se superen todas las instancias de apelación, falta muchísimo, no dan los tiempos procesales. Entonces, faltan 11 meses para las elecciones, 11 meses para las elecciones. Ella podría estar en esa situación con suerte y viento a favor de la población, y más o menos en dos, tres años. O sea, la prisión definitiva no. Ahora, la prisión preventiva tiene dos posibilidades. No es autorizada en estos momentos por el bloque que preside Pichetto, ¿no es cierto? No otorgan el desaforo. Supongamos que Pichetto le agarre un cambio de actitud y diga, no, vamos a otorgar del desaforo y vaya preso. Si Cristina está en prisión preventiva, según la ley argentina, puede ser candidata. No es lo mismo que en Brasil, no es lo mismo que en Brasil con la ley de la fisia limpia. Por eso Lula no puede ser candidato. En Argentina, alguien con prisión preventiva puede ser candidato. Y claramente, alguien que está en la cárcel, es como victimizarlo y convertirlo casi en una figura heroica. Pero insisto, es muy difícil que eso ocurra también. Por lo tanto, salvo que Cristina por algún motivo, día que no, va a ser candidata a presidenta. Más allá de eso, hay que decirle que es improbable que Cristina vaya a presa, como les decía. Y eso la va a potenciar desde el punto de vista místico también, ¿no es cierto? De todas maneras, todavía falta mucho, pero no tanto. Dentro de 11 meses van a ser las primarias, las primarias. En agosto van a ser las PASO y en octubre las presidenciales. El peronismo tiene que descifrar el enigma de Cristina. Es la que mayor cantidad de votos tiene, pero también la que mayor imagen negativa tiene. Y la que garantiza un peronismo fracturado. Por eso sigue marcando gran parte de la agenda. Macri no se la puede sacar de la cabeza a Cristina. Y el peronismo tampoco. Miren, hay un video que tiene que ver con Garabano, muy cortito para refrescar algunas cosas, que ha generado un debate muy grande y lo invito a que lo veamos. ¿Qué decía el ministro Garabano? Creo que nunca es bueno, y no puede ser nunca bueno para un país que un expresidente esté detenido, cuando se pida su detención. Por el hecho en sí y porque al principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fuge. Bueno, muchas cosas para discutirle. La verdad que insólita son las declaraciones de Garabano. El presidente Mauricio Macri en estos momentos está en una situación de mucha debilidad política y Cambiemos está atravesando una etapa de profunda crisis y fragilidad. ¿Cómo será de grave la situación? La cuestión que la diputada Elisa Carrió, socia fundadora de Cambiemos, tuvo que salir a aclarar. No se preocupen muchachos, no voy a romper Cambiemos, no soy Chacho Álvarez. Lo dijo en Corrientes presentando el libro de Mariana Zubik. Bueno, doctora Carrió dice varias cosas y es muy inquietante. Son pocas las palabras, pero digo, primero si ella dice que no se preocupen, es porque mucha gente se preocupó. Segundo, si asegura que no va a romper la coalición, es porque muchos interpretaron que esa relación en la coalición había quedado colgando de un hilo después de sus declaraciones. Tal vez han sido de las más demoledoras contra su propia fuerza desde la existencia de Cambiemos. Y la tercera referencia a la renuncia del vicepresidente de entonces, Carlos Chacho Álvarez del Frepaso, no es feliz porque ha sido aquella renuncia, fue el comienzo del final del gobierno de Fernando de la Rúa y el inicio del ostracismo político, tanto de la Rúa como de Chacho. La líder de la coalición cívica tuvo que salir a tapar todas las grietas que había generado con sus declaraciones. Fue una escalada, una escalada de fuego amigo contra el presidente Macri que afectó su imagen como conductor. Le recuerdo a alguno de los dardos de Carrió, que le tiró a Macri, por supuesto, al presidente Macri le perdí la confianza. ¡Epa! Cuando leí eso, no lo puedo creer, dije. Una de las tres arquitectas de Cambiemos, Carrió, dice que otro de los fundadores, es decir, el ingeniero Macri, a él ya no le tiene confianza. Y la tercera parte de esa exitosa construcción electoral, al radical Ernesto Sanz, la doctora no le dirige la palabra. Pero hubo más hablazos, más hablazos para este boletín. Vamos a ir viendo algunos de los tuits que la doctora Carrió tuvo contra Garabano. Y la verdad que ella y su partido, aquí está Paula Oliveto, que es representante, obviamente, de la coalición cívica y una de las personas más cercanas, de todo punto de vista a la doctora Carrió, no frenaron la embestida contra el ministro Garabano. Todo lo contrario. Lo quieren echar del gobierno que ellos integran, y además por el mecanismo de juicio político. Otro tema grave, porque el presidente Macri ratificó claramente a Garabano, y ahora quedó entre la espada y la pared. Ahora quedó entre la espada y la pared. Me pregunto, si mantiene por largo tiempo a su ministro, el presidente queda bajo el bombardeo de declaraciones de Carrió, que tiene una voz política con una potencia impresionante. Ahora, si lo expulsa a Garabano del gabinete, el presidente queda como cediendo el timón de la República a Elisa Carrió, porque queda como que ella puede echar a cualquiera por un tuit. De hecho, otras de sus declaraciones también fueron muy peligrosas, insisto, desde lo institucional. El presidente debe elegir, dijo. Si no, se cae. Bueno, ahí hay una desmesura. Carrió siente que tiene el suficiente poder como para voltear al presidente si no hace lo que ella dice. Y aquí vale la pena hacer una referencia a Daniela Gélici, uno de los acusados por Carrió, de fomentar junto a Garabano y otros sectores del gobierno la impunidad para Cristina y para Carlos Mene. El presidente Boca ha dicho que Macri no puede elegir porque él no tiene ningún cargo en el gobierno y que su amistad solo gira alrededor de Boca Juniors. Acá hay un agujero negra y un tema que no tiene retorno. ¿Sabes por qué? Carrió está convencida de que Angelice es un operador en las sombras de la justicia y que Macri lo utiliza para salvar a sus familiares como Ángelo Calcaterra, a su padre Franco y a otros empresarios amigos. Angelice niega absolutamente que juegue en ese puesto pero ya sabemos que Carrió no se detiene cuando está convencida de algo. Fue contra el presidente de la Corte Suprema, nada menos, y logró su primer objetivo. Lorenzetti ya no es más la máxima autoridad del cuerpo y ahora Carrió va porque sea extirpado de la Corte Suprema, porque salga. Hoy ya asistimos a un enfrentamiento muy duro entre Lorenzetti y Rosencrantz, el nuevo presidente. El problema es que el costo político que eso le produce a Macri es muy alto, justo en el peor momento de la economía, cuando el país está transitando un ajuste y una estanflación que liquida el salario, el empleo y la ilusión de mucha gente. Elisa Carrió tiró más nafta al fuego, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner, ni le cuento. Podemos ver algunos de los tuits en donde Cristina ha dicho que es realmente el colmo y que, por supuesto, está fomentando que los distintos legisladores, los distintos bloques lleven adelante una tarea para sacar ese aumento al gas, del cual enseguida nomás vamos a hablar con Martín Tetás, que es un especialista porque hay novedades en las últimas horas, sobre todo con una propuesta que ha hecho la Unión Cívica Radical. Ojo que no estoy cuestionando la justicia de los reclamos de Elisa Carrió, yo creo que ella tiene razón, yo también pienso que Garabano debe irse del gobierno por ser un operador de Menem y de Cristina, o si no lo es, por ingenuidad, ingenuidad política. Me parece demasiado lo que hizo. Lo que cuestiono de Carrió es la forma que tiene para hacer las críticas al presidente. Ya pasó con Dante Sica en su momento. Le recuerdo que Sica es el que más hace en el sentido del apoyo a las pymes exportadoras, es el que más conoce del tema. A esta altura, ¿sabe qué es lo que está pasando? Es urgente la vuelta de la política, que parece extinguida en Cambiemos. Es necesario que cuando, cuanto antes, el presidente Macri arme una suerte de consejo asesor político, donde sus fuerzas aliadas tengan espacio para hacer las críticas y expresar sus disidencias, aún las más duras. Mire, se intentó varias veces, pero no han podido lograr un espacio de reflexión, puertas adentro, en forma reservada, donde puedan dirimir sus diferencias. Los trapitos sucios los tienen que lavar adentro. Salir todos juntos a defender las mismas decisiones debilita gravemente al presidente Macri, que sus aliados claves los fustiguen por los medios de comunicación. Y además al presidente le vendría muy bien. Tener dirigentes por afuera del PRO, que le cuenten el clima, que le cuenten la temperatura que hay en la sociedad. El gobierno debe retomar la iniciativa política y para eso tiene que recurrir a los que más saben de eso. Mire, es una burrada realmente gigante la manera en que se manejó el tema de las tarifas. El gobierno debe proteger a sus votantes. Hay 3 millones de cuentapropistas, pequeños comerciantes, pequeños profesionales, que realmente están asfixiados desde el punto de vista económico, y hay que buscarle la vuelta para no seguir castigando a ese sector. Me parece que en ese momento, digamos, registrando lo que ocurre en la sociedad, se puede ir mejorando todas las posibilidades desde el punto de vista electoral. Es urgente que vuelva la política, la discusión y hacia adentro. Pero fíjense que el propio Gerardo Morales, también del radicalismo y gobernador de Jujuy, ¿qué hizo? Salió a decir que se enteró por los diarios y que no está de acuerdo con el aumento de las tarifas del gas, porque los intendentes, los gobernadores, sienten en carne propia lo que la propia gente, las bases, el ciudadano común, les reclama. Cuando se toman este tipo de medidas, lo menos que hay que hacer es consensuar, conversar con las otras fuerzas políticas, con los intendentes, con los gobernadores. Además, la AFIP está persiguiendo pescados muy chicos. La AFIP no se puede meter con los quiocos, con los pequeños comerciantes, con los almacenes. Tiene que focalizarse en los grandes empresarios, en los grandes bancos de la Argentina. La gente tiene dificultad, está eligiendo en algunos casos entre pagar el gas, la luz, o pagar los impuestos. Por eso creo que es necesaria la vuelta de la política, es necesario un espacio para poder discutir tranquilamente. Y si eso no se hace, por lo menos no tirarse tiros en los pies, en la alianza Cambiemos, en la coalición Cambiemos. Y mucho menos dispararle a aquellos que pusieron toda su esperanza y votaron por el presidente Mauricio Macri. Eso sería, me parece, un suicidio si se sigue castigando a ese sector. Le doy mi palabra.